Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes, muy pero muy buen día. Bueno, ayer sucedió un episodio bélico en la guerra Rusia-Ucrania que nos dejó paralizados a todos, un misil polaco, un misil, perdón, ruso-ucraniano, está por verse todavía, ruso enviado por los rusos o un misil ruso enviado por los ucranianos, todavía no se sabe bien. Ese misil mató dos ciudadanos polacos y de acuerdo al artículo quinto de la OTAN, del estatuto de la OTAN, claro, que dice claramente, si atacan a uno, no se atacan a todos. Rápidamente salieron voces a pedir bombas nucleares, a pedir ataque a Rusia, a pedir profundización de la guerra, bueno, las bestias de siempre. Aquellos que detrás de estas cosas terminan siempre alzando las banderas, ¿no? De la peor manera. Esta guerra arranca cuando la OTAN pone diez bases militares de esa agrupación mundial en la frontera rusa. Durante mucho tiempo, ¿no? Durante mucho tiempo. Estas bases militares jugaban un papel político, militar, muy potente y bueno, finalmente empezó la guerra, lo que ya todos sabemos. Me sorprendió la reacción del presidente Biden, que rápidamente salió a la cancha y dijo con toda claridad y a quien quiera escucharlo. No me consta que este sea un ataque de los rusos a los polacos. Un Biden muy comprometido con el Papa Francisco, con su ideal de paz, y un tipo que actúa con mucha responsabilidad y no quiere cargar en el lomo que esta guerra entre Rusia y Ucrania se generalice en toda la región. Y lo que es peor aún, tengamos que lamentar un estallido nuclear. El más chico de los estallidos nucleares significaría la muerte de 500 mil personas. Escuchen, ¿eh? El más chico de los estallidos nucleares son 500 mil muertos. Ya me entienden, ¿no? Al borde de qué locura estamos. Por eso, quizá en la editorial de hoy habría que terminar con aquella fenomenal canción de John Lennon, ¿no? Démosle una oportunidad a la paz. No le escapa la menor duda. La paz necesita una oportunidad. Atrás de toda esta confrontación, están los intereses de siempre. Los intereses los fabricantes de armas, los traficantes de la guerra y del odio, los traficantes de la muerte. Creo que la humanidad toda tiene que tomar conciencia para parar a estos locos con carne. Por favor, por favor. Ayer también pasó. Y nos pasan por delante de las narices y no las vemos, ¿no? La inflación fue del 6,3 en octubre. Y sumó 88% en 12 meses, ¿no? Una inflación compleja. 88% en un año. En 12 meses, 88%. Ahora, 53 puntos de estos 88 nos los dejó el matrismo, que nunca se hizo cargo de estos números. Y yo siempre hay ideas que me dan vuelta en la cabeza y me pregunto y se les pregunto qué, ¿no? Los formadores de precio a la hora de votar, ¿a quién votan? ¿Al frente de todos o a Cambiemos? ¿Los cobradores de bolsa, los operadores financieros? ¿Son militantes de Cambiemos o simpatizan con el frente de todos? Porque si no estaríamos hablando de neutralidades que no existen. Los formadores de precio no son neutrales políticamente y los operadores financieros tampoco. Pertenecen a este espantoso bando de ladrilla cuyo jefe puede reivindicar la raza superior. ¿Se imaginan si Luis de Lía hubiese reivindicado a Alemania y a la raza superior? ¿Dónde estaría yo ahora? Amigos, me llevaron a juicio por decirle paisano a Joklender y tuve que ir a tres jornadas de juicio oral. Me absolvieron, obviamente, no tenían con qué. Pero este tipo dijo que Alemania era la raza superior. Este tipo fue presidente de la Argentina y hoy es el jefe de la oposición y está todo bien y Waldo Wolf sale a justificarlo en los medios y a decir que estoy orgulloso de él porque reconoció que fue un error ¿ustedes entienden? ¿entienden lo que estoy diciendo? bueno yo tampoco yo tampoco me parece sinceramente una cosa espantosa quiero felicitar a Cristina Fernández de Kirchner y a los senadores del Frente de Todos porque fueron capaces de defender los trapos en el Senado la situación de la justicia argentina es intolerable, no se soporta más en la Argentina hay dictadura antes la dictadura la ejercían los militares hoy la ejercen los jueces hay que retomar la iniciativa de juntar al pueblo no para hacer actos pedorros sino para poner al pueblo en la calle contra la corte la corte suprema de justicia se tiene que ir tiene que renunciar tiene que haber reforma judicial con estos jueces con estos organismos del poder judicial está garantizada garantizada la dictadura oligárquica en la Argentina con mucha más fachada democrática que lo que hacían hace 45 años los militares queremos volver queremos volver a de alguna manera retomar la iniciativa que se consolidó en el imaginario colectivo de los argentinos el primero de febrero de este año un gran objetivo es estar a la corte y reforma judicial anoche tuve la visita de una especie de prócer que tiene el peronismo y con Lorena nos recibimos en nuestra casa y y es él Luis Brunati un compañero que supo ser ministro de gobierno de Antonio Gaffiero diputado nacional uno de esos tipos preclaros y decíamos esto la pelea que viene es la que teníamos probablemente quieran ahora condenar a Cristina arrinconarla seguir empujando con toda la militancia al capo del pueblo profundizar el lawfare eso no se resuelve en los estrados del poder ni en los ámbitos de debate se resuelve con millones en la calle echándolos a patadas en el culo como se merecen estos tipos de la corte suprema de justicia al servicio de los peores intereses felicito a los senadores felicito a Cristina por la iniciativa de hacer caso omiso a las decisiones de ellos y reivindicar para la democracia de los argentinos las decisiones soberanas de los organismos deliberativos de nuestro país en particular y de esto se trata hoy del Senado argentino que tengan muy pero muy buen día un abrazo para todos de los argentinos Gracias por ver el video